Es un servicio, es un servicio de electrofisiología que la verdad es que es superador, sirve para el hospital de Bulón y sirve para todos los hospitales de San Isidro. Bueno, lo van a explicar mucho mejor los profesionales, pero es esclarecedor respecto del diagnóstico y se va a complementar con la necesidad de todo el resto de los servicios de los hospitales que requieran de este esclarecimiento mediante este método, que es un método científico, para el cual lo que hizo el municipio que es tomar la idea, tomar la idea del jefe de servicio, del director del hospital de Bulón, del secretario de Salud, y cuando traen esta idea, nosotros lo que hacemos es damos los pasos necesarios para que se materialice, para que exista lo que hoy estamos inaugurando, que es en el vigésimo aniversario del hospital de Bulón, lo festejamos, entre otras cosas, como lo venimos haciendo durante el año, con la inauguración de este servicio de electrofisiología. Para el diagnóstico de las anormalidades en la emisión de electricidad que hace el cuerpo en distintas partes. El más importante, sin duda, es el cerebro. Entonces, eso es la electroencefalografía. La otra es parte del sistema nervioso, que es la audición, la visión y la sensación que uno tiene en todo el cuerpo. Entonces, todas esas cosas se pueden registrar en base a la emisión que hace de electricidad del cuerpo, insisto en eso, porque no es que nosotros le damos electricidad, sino que el cuerpo emite electricidad y el aparato lo recibe. Entonces, potenciales evocados se llaman para lo que es visual y auditivo, somatosensitivo y cognitivo. Y después, electroencefalografía para las formas de epilepsia o cómo es anormalidades de conducta. Y electromiografía, que es cómo trabaja un músculo y los nervios que hacen mover ese músculo. Para personas que tienen hormigueos, calambres, adormecimiento, parálisis, se puede hacer antes que el paciente esté enfermo. O sea, cuando comienza la enfermedad, podemos verlo eso. Y si nosotros podemos hacer eso, podemos hacer mucho mejor prevención o mucha mejor medicina. La calidad de medicina depende de eso. Cuánto se hace más precozmente o antes que el paciente esté muy enfermo. Creo que hay que darle prioridad que en los hospitales públicos tienen que estar este tipo de equipos, porque es una forma muy importante de estudiar muchas enfermedades, como las que he nombrado, y no todos los hospitales públicos lo tienen y a veces es difícil conseguir estos estudios. Gracias a Dios lo tenemos. Para nosotros es un gran avance para la salud de San Isidro y para la gente de nuestro partido. Creo que es muy importante porque vamos a poder ayudarla mucho. Y esclarecer un diagnóstico de otro servicio, que los servicios trabajen en equipo, que este servicio esclarezca al paciente que puedan hacer tareas de prevención con muchas de las enfermedades neurológicas, la verdad es que es lo mejor que puede ocurrir.